500 suscriptores una de tantas metas alcanzadas gracias a ti por tal motivo ha llegado el tan esperado vídeo especial dividido en dos partes con regalos y sorpresas incluidas sean todos bienvenidos que lo disfruten hola amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de su canal favorito bland android espero que todos estén muy bien y en esta ocasión está con ustedes acompañándoles su amigo david y también antes que nada quiero agradecer al amigo soyerbuns por permitirme esta pequeña colaboración en este grandioso canal este vídeo especial es el agradecimiento a los 500 suscriptores que hemos alcanzado gracias a ustedes muchas gracias de verdad amigos por todo su apoyo gracias por sus comentarios por sus likes y gracias gracias de verdad por pertenecer a este maravilloso canal plan android este vídeo especial va a tratar más que nada de el lector de pantalla y eso específicamente en lo que son la creación y modificación de los paquetes de sonidos este vídeo va a ser dividido en dos partes en la primera parte voy a estarles mostrando cómo ustedes pueden modificar el archivo config ya que es la base del paquete de sonido de jesuo y también en la segunda parte voy a mostrarles cómo pueden exportarlo al servidor de jesuo y también cómo pueden importarlo desde whatsapp o importarlo desde su explorador de archivos así que bien antes de empezar también voy a decirles cuáles son los archivos necesarios para este vídeo como les digo los primeros regalos que van a tener ustedes desde aquí abajito desde la descripción va a ser el archivo config en un archivo comprimido 100% modificado para ustedes para su fácil manejo el cual van a tener que descomprimir para poderlo utilizar tal y como yo se los vaya indicando vale y también van a poder encontrar el explorador de archivos que voy a estar utilizando que se llama rs explorador de archivos en su versión premium para ustedes y bueno amigos estas van a ser las primeras dos cosas que van a ser de regalo gracias a todo su apoyo y en la segunda parte va a venir igual con más sorpresas así que espérenlo que esto se va a poner increíble si ustedes gustan igual seguirme en facebook me pueden encontrar como david gutiérrez en mi facebook personal para más consultas y también para charlar por ahí un rato así que bien amigos dicho esto vamos a comenzar y bueno amigos vamos a dar inicio con este tutorial y quiero empezar diciéndoles que su gestor de archivos debe de contar con la función para editar texto ya que de esta manera van a poder editar también el archivo config si es que lo desean también quiero mencionarles que el archivo config se compone de dos partes una son los comandos y otra son las acciones quiere decir que va a tener orden los comandos van a ser los que den la orden y el nombre de la acción va a ser el archivo ligado que va a corresponder con dicha acción no entonces bueno hay de dos formas ustedes pueden elegir editar el archivo config acorde a los archivos de sonido que vayan a meter en su paquete de sonidos o la segunda opción que es mucho más sencilla y más rápida editar o renombrar los archivos de sonido acorde a las acciones o archivos de ligado que tenga el archivo config partiendo de esa base y eso que quede bien claro para que ustedes puedan comprender vale partiendo de esa base como digo vamos a empezar a trabajar primero vamos a visualizar el archivo config el archivo config ahorita les voy a mostrar se los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que se les haga más cómodo este archivo que les voy a compartir trae puros archivos de sonido en extensión punto mp3 todos son iguales para su mayor comodidad y comprensión así que bueno vamos a revisar el archivo config foto 2 sonidos paquete de prueba sonidos dyn mp3 config foto 2 o g config abrir como abrir como texto rs gestor de archivos y que es bocas y reproductor de música rs editor de texto marcada siempre sólo esta vez config abre llave igual el gestor de archivos con el que ahorita yo estoy trabajando se los vamos a dejar de igual manera en la descripción del vídeo o también pueden descargarlo de la play store y se llama rs gestor de archivos es un gestor de archivos muy recomendado y muy accesible así que bien primero lo que tienen que hacer es aprenderse lo que viene dentro del archivo config para que así ustedes sepan cómo van a renombrar sus archivos de sonido este vamos a utilizar el modo palabra por palabra de yeshua deslizando hacia la izquierda y hacia abajo y vamos a desplazarnos por líneas aquí está el ejemplo que yo les quiero dar para que quede bien entendido y sea todo mucho más rápido el comando es focus 1 como ustedes pudieron escuchar el sintetizador dice focus 1 focus 1 mp3 el comando es focus 1 este comando no lo pueden cambiar ni pueden borrar nada porque va directamente relacionado con el lector de pantalla si ustedes lo cambian o borran algo pues entonces el lector de pantalla no lo va a reconocer y no va a ser su acción necesaria para reproducir el sonido lo único que ustedes pueden cambiar si es que deciden evitar el archivo config es el nombre de la acción por decirlo así sería focus 1 mp3 muy bien focus 1 ese es el comando si nos lo movemos y enseguida dice focus 1 mp3 ese focus 1.mp3 es el nombre que tiene que llevar el archivo de sonido porque es el archivo ligado recuerden entonces aquí nos está indicando que el focus 1 tiene que para reproducirse tiene que tener un archivo ligado que se llame focus 1 punto mp3 exactamente igual como está escrito ustedes lo pueden revisar con el modo palabra por palabra de yesho focus 1 focus 1 mp3 nueva línea coma comillas 3 esas comillas y puntos que están en el archivo config esas no se tocan no se borran para nada porque si no ese archivo ya no se va a reproducir entonces bueno ese déjele intacto p-m-1 s-u-c-o-f- comillas antes de cada palabra y al finalizar vienen unas comillas y dos puntos para indicarle al lector de pantalla ya que ese es un comando eso es una acción entonces bueno aquí está comillas f-o-c-c-c-o-s-s-1 punto m-p-3 ahí está focus 1 sin espacio .mp3 así se tiene que llamar nuestro archivo de sonido o si queremos de la primera opción que es mucho más tardado la cual les mencioné hace un momento que se realiza editando el archivo config acorde a los archivos de sonido tendríamos que borrar esto el focus1.mp3 sin borrar las comillas tendríamos que borrar eso y ponerle el nombre exactamente igual a nuestro archivo de sonido entonces bueno una vez explicado esto espero que haya quedado muy claro y entonces vamos a salirnos de aquí para renombrar nuestros archivos y bueno aquí por ejemplo yo para focus1 yo quiero este archivo de sonido ese de messenger mp3 yo lo quiero como foco1 suponiendo entonces voy a renombrarlo aquí no importa que los archivos de sonido tengan .gg o .mp3 no importa si el archivo config pide .gg pues entonces borran la extensión de .mp3 y colocan la extensión la extensión que se requiere aquí por ejemplo este archivo tiene .mp3 y no es necesario cambiarla solamente el nombre eliminar renombrar 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 messenger mp3 4 de edición 3 aquí está yo por ejemplo lo hago también de una forma más rápida yo lo tengo en el portapapeles para agilizar un poco el video cuadro de edición limpiado acciones portapapeles portapapel clic mp3 focus2 mp3 focus1 mp3 focus1 mp3 cancelar focus1 mp3 cancelar ok botón aquí está renombrado ya está renombrado sonidos y ahora nosotros ya para empezar a crear nuestro paquete de sonido tenemos que crear también una carpeta vacía yo aquí ya la tengo creado paquete de prueba focus1 mp3 yo puse paquete de prueba pulsación larga en focus1 mp3 y aquí voy a mover mi archivo de sonido y de igual manera al mismo tiempo el archivo config eliminar cortar paquete de prueba nuevo pegar mover archivos a barra oblicua ahí está este bueno voy a revisar otra vez rápidamente el archivo config abrir como abrir con texto audio texto rs reproductor rs editor de texto marcada siempre config abre llave focus1 focus1 mp3 bp modo palabra por palabra abrir llave focus1 cancel cancel mp3 scroll down scroll aquí voy a ver cómo está puesto el cambio de ventana que es windows state bueno aquí nosotros verificamos que es igual windows state y el archivo ligado tiene que decir windows state mp3 pues entonces de esa manera voy a hacerlo ustedes pueden ya con calma aprenderse todo el archivo config esto es lo bueno que nosotros se los vamos a dejar ya creado de esta manera con todas las extensiones o todos los archivos ligados en punto mp3 simplemente que ustedes lo repasen rs gestor de archivos para que bueno ahorita no les pase igual que yo que estoy entrando y saliendo aquí está cambio cambio ventana aquí bueno yo voy a agarrar el nombre de otro paquete de sonido rápidamente aquí está voy a agarrar este voy a copiar ese texto voy a mi portapapeles aquí está windows state ogg pero recuerdo que era mp3 mp punto o g g minúscula g retroceso g eliminada o eliminada aquí voy a borrar ogg n m expandir p expandir p mp z tecla shift desactivada símbolos y el 3 windows state mp3 4 de edición evitando aquí está cancelar ok botón rs gestor de archivo windows state mp3 y lo voy a mover a mi paquete de sonido pulsación larga en windows eliminar cortar paquete de prueba nuevo cancelar home cancelar nuevo pegar mover archivos a barraulip muy bien como ustedes se pueden dar cuenta es mucho más rápido de esta manera ya que se optan por la primera opción para editar el archivo config sería mucho lío porque tienen que tener muchísimo cuidado principalmente de no borrar lo que es el comando y tampoco el archivo ligado de no borrar las comillas y los puntos porque si no se dañaría esa parte entonces bueno es mucho más fácil visualizar primero el archivo config y después renombrar los archivos acorde a este mencionado entonces bueno voy a hacer la última demostración aquí con este archivo de foco 2 o g en el archivo config que nosotros les vamos a dejar viene focus 2 punto mp3 así que me toca renombrarlo para que quede acorde a lo que dice el archivo config renombrar renombrar foco 2 o g cancelar foco 2 o g g cuadro de edición limpiado acciones pegar portapapeles aquí ya tengan el portapapeles focus 2 mp3 focus 2 mp3 cancelo el botón renombrar satisfactorio hay a veces que hay algunos gestores de archivos que sacan un mensaje diciendo que si estamos seguros de cambiar la extensión porque se podría dañar el archivo pero ustedes solamente les ponen digo le ponen perdón en aceptar así que bueno aquí ya quedó mi archivo y lo muevo y por último este yo lo quiero para click renombrar y lo muevo y listo ahí está tal y como decía el archivo config yo lo tengo también los archivos de sonido y listo así de esta manera quedaría ya listo nuestro paquete de sonido vamos a llevarlo a la carpeta de Yesho para ver si hicimos todo correctamente pulsación larga en sonidos eliminar cortar copiar cortar unizote music notificate pictures superscript galaxy unizote vocalized whatsapp la carpeta de Yesho es una carpeta que el sintetizador no lee pero pues bueno está se podría decir abajo de whatsapp o si lo tienen en cuadrícula como yo está al lado derecho de whatsapp entran ahí buscan la carpeta los sonidos y aquí van a pegar el paquete que hemos creado aquí ya una vez estando vamos a nuestro configuraciones de Yesho y aquí ahora sí ya está como pueden escuchar ya está funcionando si hicimos todo correctamente van a funcionar a la perfección los archivos de sonido que nosotros hemos metido a nuestro paquete para finalizar amigos espero que este punto haya quedado muy claro lo del archivo config ya que es la base del paquete de sonido y todo tiene que estar a la perfección para que funcione correctamente el mismo y ya por último les voy a mostrar cómo se comprime en ese pk para que así a la hora de compartir sea mucho más fácil importarlo a nuestro lector de pantalla vamos al paquete de sonido que acabamos de crear aquí está son pocos sonidos seleccionamos cualquiera para poderle dar en seleccionar todo una vez hecho esto lo tenemos que comprimir una vez ya que se haya comprimido nos va a quedar como paquete de prueba zip y lo único que tenemos que hacer es renombrar la extensión solamente borramos la z la i y la p y la sustituimos por spk y listo ya de esta manera a la hora de que nosotros lo compartamos los demás compañeros van a poder importarlo de una manera muy sencilla porque al momento de abrirlo Yeshua lo va a reconocer y solamente le dan en importar o en aceptar o de igual manera en siguientes entregas les estaré mencionando como se utiliza el escáner de Yeshua que es una manera mucho más sencilla para importar herramientas extensiones o paquetes de sonido y hasta aquí este tutorial esperen la segunda parte donde aprenderán algunas cosas adicionales sobre los paquetes de sonido y más antes de despedirme quiero darles las gracias por el apoyo que le han dado a este canal gracias por suscribirse compartir estos videos y recomendar el canal con sus amigos eso me ha sido de mucha ayuda en verdad gracias por los comentarios que me han dejado cada uno de ustedes se los agradezco infinitamente de igual manera gracias al buen David Drago por preparar este video tutorial para nosotros así que nos escuchamos en el próximo video la segunda parte de los paquetes de sonido se despide de ustedes su buen amigo soy Ergunz esperando que tengan un excelente día tarde noche según sea el caso que estén reproduciendo este video cuídense mucho y bye bye y y y y y y y Gracias.